Alguien que sabe de ese instrumento, capaz de alegrar la canción más triste, son los protagonistas sevillanos del siguiente reportaje. Llevan tres generaciones alegrando como unas castañuelas a sus clientes. Mirad. Mi nombre es Laura Vela y soy parte de la tercera generación de Castañolas del Sur. La primera generación fue nuestro abuelo, que se llamaba Manuel Vela, apodado Filigrana. Mejoró la castañuela fabricándola en fibra. El abuelo ahí lo petó sinceramente. Transfirió esta información a sus hijos y bueno, ellos a su vez nos transfirieron esa información a nosotros. Vamos a empezar por el primer paso para la fabricación de la castañuela, que es seleccionar el material del que la queremos trabajar y el modelo. Cortamos la pieza por la silueta de la castañuela. Trabajamos cuatro líneas de materiales. De la prensada, el vidrio, fibra veteada y aquí tendríamos la madera. Ya está corta la pieza, lista para taladrar. Ay, muchas gracias. Estas castañuelas todavía no tienen los agujeros donde vamos a poner los cordones, con lo cual sería imposible tocarlas. Así que ahora lo que yo voy a hacer son los agujeritos para después introducir los cordones. Nuestra intención a día de hoy, yo ya tengo 40 años, llevo aquí trabajando más de 16 y mi intención es como mi padre jubilarme fabricando castañuelas. Me encantaría que fueran mis sobrinos los que heredasen nuestro conocimiento para seguir haciendo castañuelas artesanalmente tal y como nosotros le enseñemos. Pero bueno, ahí estamos intentándolo, a ver qué conseguimos. Roberto, castañuela lista, cortada y taladro, hazle una caja bonita. A partir de ahora es cuando van a empezar a sonar. Laura, ya la tengo preparada. La castañuela ya está totalmente terminada, por fuera, por dentro. Le damos un limpiadito y ya el cliente la puede decir. El sonido de nuestra familia, qué bonito, Laura. Tres generaciones escuchando el mismo sonido. ¿Hemos aprendido bien o no? ¿Qué nota me dais? Sobrina, tiene mi aprobación. No se nos puede olvidar, hermano, el origen, cómo empezó nuestro padre, cómo hemos aprendido nosotros y ahora cómo esta generación nueva han aprendido hacia la castanela. Lo que sea para muchos años. Eso es. Que noche y día se escuchan el mundo entero.